¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le estoy explicando de qué se trata el asunto. ¿Sabes qué? Que hay muchos billetes de mí. Por favor. Por favor. Usted no piense. Hagamos la miseria. Esta miseria del Estado. Mira toda esta pobreza. Ya se prestaba. Esto de aquí mira. Plástico. Todo es plástico. No te desquejamos. No te desquejamos. Mi amiga tiene mucho dinero. Ella le gusta ayudar a las fundaciones. Yo le he dicho a mi amiga. Que yo tengo una fundación. Y quiero que ustedes me acolite. Por favor. ¿Fundación? Pero estás mintiendo Felipe. No importa. Pero es una mentira piadosa. ¿Qué piadosa? No es mentira piadosa. No es mentira piadosa. Si por favor. Es más ético. Me compran la casa de San Borondón. Vamos a vivir todos. Sí. No vamos. No seas así. Acolite. Yo le dije a ella. Ella le gusta. ¿Quién es? Es mi amiga. Tiene mucha plata. Es muy conocida. Se llama Doménica Saporina. Yo le dije a la televisión. Esa niña que le dice a la reina de Springtime. Springtime. Qué chula que es mi madre. Primetime. Primetime. Es mi chula mi madre. No sé, no sé. Pero te amo igual chula maldita. Te amo. Mira, mira, mira. En todo caso. No señor. No te vamos a ayudar. Ayúdanos. No es ético. Me estás portando mal. Ayúdanos. Ayúdanos por favor. Me niego. Por favor, por favor. Me niego. Acepto. Yo no sé por qué siempre lo mismo. Yo soy el pato de estos. Ayúdanos. 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 Escúchame, escúchame, escúchame. Solamente, por hoy día nada más. Y que sabes que son doscientas o trescientas lumbias que me van a dar el cheque. Ya te dije que es la cultivación. Somos una fundación. Tú eres el perrito. Usted atiende a los enfermitos. Es con más enfermos adentro. Y acuérdese, son doscientas lumbias. Esa es. Ese ejercito que hay. Ahí es agresiva. Ya, ya, ya. Ya, tome. Debe estar atlada. Siempre atlada. Hola, Felipe. ¿Cómo estás? Hola. Qué gusto. Aquí en la fundación. Sí. ¿Cómo estás ayudando a la gente? Yo solo es que me sacrifico. Lo que pasa es que faltan recursos. Qué lindo. ¿Y qué es Juan Carlos? Juan Carlos no pudo venir. Está con un poco de ocupación. Tenemos algunos negocios de tiempo. Sí, yo no sé. Lo mire. ¿Qué tiene él? Él tiene una enfermedad que se llama catatonismo. ¿Catatonismo? Sí. Ahí lo ves. Catatonismo mezclado un poco con paraplejismo. ¿Sí ves? Y le dio un poco de mal aireísmo. Mal aireísmo. Lo dije yo. ¿Sí lo ves? Sí, sí. Tiene un problema con la cabeza en el cabezonismo. Se le cae la cabeza en el cabezonismo. Ay, qué cosa. Es complejo. Es una enfermedad compleja. Los médicos están andando con eso. Ay, pero tu güero que nos ayudes. ¿Qué importa la señora? Ella, ella. Ella tiene un riesgo. Sí. Sí. Sí, mire. Sí. Sí. Adentro tengo un montón todavía. ¿Eh, papá? Esa gente. ¡Qué calor! Buenas familias. Me acabo de escapar. Como usted me dijo. Esa gente me ponen las domatinas. ¡Epa! Ay, chacatita. ¿Qué? Acolita. Acolita. Yo te traigo acolita. ¡Ah, buena! Hola, ¿qué tal? Ella es la madre de la televisión. No, 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 no. Ahí la televisión es. La reina de la televisión. La reina de... ¿Cuál? Los prime time. ¿Es que? Explícale bien. Sí, gracias. ¿Por qué te bajaste? ¿Para qué te bajaste, caramba? ¿De dónde es una hija que manda? ¿Para qué te bajaste? Te digo, no te vuelvas aquí a la fundación y te vas. De la fundación, que no te vayas. Es que eres el área de los quemados. ¡No suéltame, ningún área de los quemados! Sí. No es todos los quemados. No, no. ¡Suéltame! Escúcheme. Mira, yo no sé. En breve. ¡Rumendo! ¿Algo quiere decir? Sí, a ver, a ver, ¿qué quiere decir? Ah, sí. Ah, sí. Hace así. Sí, sí, sí. ¡Ya! ¡Ya entendí! Estamos jugando. ¿Y jugando a qué? Yo sé qué hago. ¿Jugando a qué? Fer, mira. Llévelo a los quemados y que le pongan la cremina. ¡No, yo no tengo! A mí no vuelvo. Yo no quiero jugar de quemados. Pero, Felipe, ¿qué tal está pasando aquí? ¡No está pasando nada aquí! ¡No! Es una fundación mía aquí, Felipe. Yo no tengo una fundación. Es una fundación. Es una fundación. Es una fundación. ¿Una fundación? Aquí no hay niña. Vean niña. Usted puede ser la reina. Es una de lo que le den acá. Pero aquí no hay ninguna fundación. Y... ¡Aquí no hay ninguna fundación! ¡No hay ninguna fundación! ¡No! Felipe, por favor. Me dijiste que hay una fundación aquí. ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! ¡Tome! 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 ¡Yo no doy ningún quemado! ¡Ya está! ¿Lo he quemado? ¡No! 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 ¡No. ¡No! 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 ¡No mi parece. Explos�으 Punktén. Además del 앞. V shoe. ¡Suscríbete al canal!